Dicen que cuando enfrentas un peligro extremo, tu vida pasa frente a ti. Si piensas que eso es triste, considera enfrentarlo sin tener todavía una vida que pase frente a ti. Los choques son una de las causas principales de muertes de niños de 1 a 13 años. Las heridas y muertes pueden prevenirse con el sistema de protección adecuado. Visita safercar.gov para saber cuál es el apropiado para cada edad y tamaño.